El país del insomnio El sombrerero roto en la tripa de una ballena Que nunca quiso crecer, que se volvió estatua de sal Y sí, estoy mezclando cuentos Pero la vida es así, asimétrica Está todo revuelto de forma hermosamente obscena O viceversa Y sí Ella es Alicia en el país de las cunetas Y no, ella no se llama Alicia Pero la verdad, me importa una mierda Porque se llame como se llame Quiero navegar en sus versos Salir e entrar de su vértigo Y la realidad, la dejo para mañana Reina de corazones